¡Gracias! Gracias. Las decisiones las tenemos que tomar desde el Gobierno y las tomaremos. Pero sí es cierto que creo que sería muy útil que pudiéramos tener un diagnóstico de nuestros puntos fuertes y, sobre todo, de nuestros puntos débiles en este periodo de tiempo que ustedes van a estar trabajando. Si hay una parte de los presupuestos de esta comunidad que no queremos ajustar es educación, es sanidad y es servicios sociales. Es decir, sí queremos, efectivamente, porque son los pilares básicos del estado del bienestar. Pero sí que en esos tres pilares básicos queremos ganar en eficacia y en eficiencia porque, si no, será muy difícil que podamos mantener la calidad de los servicios y no solo mantenerla, sino mejorarla como es nuestro objetivo y nuestra ambición. Gracias.